Remedios e indicaciones dadas por el cielo para el final de los tiempos Enfrentará la hambruna, enfermedades sin cura aparente y la total falta de moral como no la ha habido en la historia de la humanidad. Un hombre sin fe sentirá que se derrumba ante tales acontecimientos y se derrumbará si no acoge el amor de mi hijo y el mío. Hijos, no omitan estos llamados. Deben preparar el Espíritu, fortalecerse y afianzarse en la fe. Así la fuerza del Espíritu Santo les colmará de la fuerza necesaria para que cada uno de ustedes tenga la certeza de que es sostenido en las palmas de las manos divinas. Remedios e indicaciones dadas por el cielo para el final de los tiempos. Remedios naturales y sobrenaturales dictados a Marie-Jean Eden, Luz de María, Marie-Julie y otros instrumentos por nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen María. Uso de sacramentales No olviden el uso de los sacramentales, pero sobre todo, no olviden que, si no se mantienen en gracia, estos no cumplen su cometido. Yo, su Señor, que miro más allá de donde ustedes miran, les invito nuevamente a prepararse en todo aspecto. Guarden sacramentales, porten mi cruz, el Santo Rosario y no olviden el escapulario. Mas debo indicarles que, si el estado del alma no es el correcto, si la criatura no ha confesado sus pecados, Si no se arrepiente y hace propósito firme de enmienda, los sacramentales serán únicamente un adorno. Para que estos los protejan ante los demonios y muestren mi presencia y la de mi madre en ellos, la criatura debe permanecer en estado de gracia, en deseo de conversión. Unjan nuevamente los marcos de las puertas de sus hogares, con agua bendita o con aceite bendito, y cuelguen con amor y respeto el signo de mi cruz y la medalla de mi Madre Santísima, bajo la advocación de la medalla milagrosa. Hoy es mi amor el que les alerta a permanecer en gracia, a portar los sacramentales, a no olvidar esos medicamentos de fe que les he revelado para las enfermedades desconocidas, a bendecir cuanto ingieran, a prepararse con todo lo necesario, a conservar en cada hogar, no sólo la Sagrada Escritura, sino libros de devoción y no olvidar el agua bendita para asignarse cada día. A rezar el Santo Rosario en familia y ser amor a semejanza de mi Hijo. Hijitos, les damos las arras y más para que se defiendan, para que se protejan. Hijos, no olviden el uso de los sacramentales, ellos les brindan protección en este momento. No olviden el agua bendita, úsenla, es para ustedes, es para la protección de mi pueblo, es bendición para mi pueblo. Amados, bendigan sus hogares, bendigan sus cuerpos, bendigan a sus hermanos con la palabra. Yo les bendigo en este momento. Sean ustedes bendición para sus semejantes. Sean a mi semejanza amor verdadero, cristiano, puro, vivan mi palabra. A continuación, se detallan algunas recomendaciones para considerar en la preparación de cada hogar. Mensaje de la Santísima Virgen. Cada hogar debe tener un lugar especial dedicado a la Santísima Trinidad y al Inmaculado Corazón de María. Remedios e indicaciones dadas por el cielo para el final de los tiempos. Velas benditas, crucifijo, aceite bendito, incienso, palma bendita, rosarios, Biblia, libros de oraciones. Los tres días de tinieblas. Solo las velas bendecidas alumbrarán. Una de estas velas bastará para cada hogar. Durante los tres días de tiniebla, no alumbrarán en las casas de los impíos y blasfemos. Plagas fatales. Atacarán primero el sistema respiratorio. Producirán luego fuertes dolores de cabeza. Y terminará con intensos ardores como fuego dentro del cuerpo. Tragar un pedazo de papel fino en el cual se deberá escribir. Oh Jesús, vencedor de la muerte, sálvanos. Oh Crux Ave. Aire contaminado. Ponerse la medalla de San Benito y otros sacramentales. Para los animales. Se les pondrá al cuello una medalla de San Benito. La Virgen aconsejó a todas las personas que llevaran una medalla de San Benito. Nuestra Señora de las Rosas, ayuda de las Madres. Durante el periodo de grandes calamidades. Terremotos, guerras, inundaciones, etc. Debemos recitar la siguiente oración a la Santa Cruz. Yo te alabo, te adoro, te abrazo. Oh adorable cruz de mi Salvador. Protégenos, guárdanos, sálvanos. Jesús te amo tanto que, por su ejemplo, te amo yo. Por su santa imagen, calma mis temores y que sientas solo paz y confianza. Nota. Para los terremotos, poner cinta adhesiva en los vidrios en forma de asteriscos. Deberán pasarles a los marcos de las puertas y ventanas de sus hogares aceite bendito y poner una medalla de San Benito junto con una pequeña cruz en cada ventana. No necesariamente tiene que ser visible. Cuando el terremoto más fuerte venga, sucederá así. Las casas de los otros se derrumbarán, pero no han sido protegidas con aceite bendito o con pequeñas cruces puestas en todas partes de la casa con fe y confianza. Entre más pecaminoso sea el lugar, más infectada estará el alma y la señal de Dios vendrá más fuerte sobre el lugar y sobre la gente. Grandes tormentas. Deberá recitarse en la siguiente oración a la cruz, revelada por nuestro Señor. Oh cruxave, stea única, et verbum caro factum est. Oh Jesús vencedor de la muerte, sálvanos. Guerras y revoluciones. Nuestro Señor le reveló durante un éxtasis para disipar todo miedo y terror. Os colocaréis sobre la frente una medalla o estampa bendecida de María Inmaculada. Vuestro espíritu estará en paz. Vuestro corazón no temerá el terror de los hombres. Vuestro espíritu no sentirá los efectos de mi gran justicia. Enfermedades desconocidas. Pueblo de mi Hijo. Deben tomar conciencia de todo lo que les invade en este instante. Deben despertar espiritualmente y también deben despertar en otros aspectos, como lo referente a la alimentación. Tienen que ser conscientes de que les están matando día a día. El templo del Espíritu Santo está siendo invadido por todas las enfermedades desconocidas. Y esas enfermedades que sufren ahora son causa de la alimentación contaminada que ustedes ingieren. La tierra está enferma totalmente. Y ustedes se alimentan de frutos enfermos. Consecuencia grave del atropello del hombre hacia la creación que el Padre les legó. Ingieren alimentos adulterados y no se preocupan de ello. Una medalla de mi divino corazón. Una medalla que lleva mi cruz adorable. Meteréis ambas medallas en un vaso de agua. Puede ser de metal o de cartón. Beberéis esa agua que ha sido doblemente bendecida y purificada. Una sola gota en vuestra comida. Una gota bastará para eliminar. No ya las plagas, sino el flagelo de mi justicia. La medalla milagrosa por sí misma reúne las condiciones necesarias. Daréis una gota de esta agua a las pobres almas que hayan sufrido el flagelo de enfermedades desconocidas. Las que atacan al corazón, el espíritu y a la palabra. También puedes hacer estas oraciones para enfermedades desconocidas. Esta curación es por doce días en su totalidad. Está dividida en dos partes consecutivas. Primera parte. Se reza el Santo Rosario. Haced siete Padres Nuestros, siete Avemarías, siete glorias a Jesús. Se hace la señal de la cruz tres veces y al hacerla deben decir, Jesús y María, les suplico, quítenme esta enfermedad y cúrenme. Luego se toma un cuarto de vaso de agua bendita. Todo eso debe ser por siete días. Luego en el octavo día se hace lo siguiente. Segunda parte. Se reza el Santo Rosario. Se rezan cinco Avemarías y cinco Salves para la Virgen María. Se hace la seña de la cruz tres veces. Y se dice, Jesús, María, les suplico, quítenme esta enfermedad y cúrenme. Se toma un cuarto de agua bendita. Eso se hace por cinco días. Diversas enfermedades. Diversas enfermedades para usar en infusión. La hierba de San Juan. Glechoma y derácea. Enredadera del exterior en árboles. Especialmente para estados graves y para los dolores de pecho y jaquecas intensos. El espino. Craectagus oxiacanta. Para usar en caso de cólera que será frecuente y estará muy extendida. Usarla según indicaciones de la Santísima Virgen. Forma de usar el espino según Nuestra Señora. Habrá una enfermedad que la ciencia humana no podrá aliviar. Esta enfermedad atacará primero el corazón, luego el espíritu y al mismo tiempo la lengua. Será horrible. El calor que la acompañará será un fuego devorador insoportable y tan intenso que los miembros del cuerpo afectados se pondrán rojos. Un rojo feroz. Después de siete días, esta enfermedad que habrá sido sembrada como la semilla en el cuerpo, periodo de incubación, se extenderá rápidamente por todas partes haciendo grandes progresos. Hijos míos, solo hay un remedio que podrá sanaros. Conocéis el espino que crece en casi todos los cetos. Las hojas del espino, no sus ramas, pueden detener el avance de esta enfermedad. Las hojas del espino, aunque secas, conservan su eficacia. La pondréis en agua hirviendo y la dejaréis unos 14 minutos, cubriendo el recipiente para que no se vaya el vapor. Al comienzo de esta enfermedad, este remedio deberá usarse tres veces al día. Esta enfermedad producirá continuos vómitos y náuseas. Si el remedio se toma demasiado tarde, la parte del cuerpo afectada se pondrá negra y en lo negro aparecerá una especie de raya pálida amarilla. La humilde violeta, viola o dorata. Para fiebres desconocidas, el perfume y la virtud de la humildad será efectiva. Epidemias Episóticas El Señor concede al Gran San Benito el poder de aliviar la gran calamidad. Una procesión fervorosa de la imagen, sin miedo ni temor, puede detener toda calamidad. Fuego terreno y celestial El Sagrado Corazón de Jesús El calor será terrible al hacer la señal de la cruz con agua bendita. Se reducirá el calor y se alejarán las chispas. Besaréis cinco veces pequeñas cruces con indulgencias. Pequeñas cruces colocadas sobre las cinco llagas de Jesús crucificado. En una imagen sagrada, tal protección beneficiará a las almas de pobres pecadores que invoquen a mi Madre Inmaculada. Madre de la salvación, refugio y reconciliación de los pecadores. Objetos protectores Objetos protectores La Santísima Virgen Tened siempre a mano vuestros objetos protectores, vuestras velas bendecidas, vuestras medallas, vuestras estampas y objetos sagrados de donde fluyen todas las gracias. Dice la Santísima Virgen Hijitos míos, es la fe, es la confianza la más parecida de todas las oraciones y la que más obtiene. Ver sacramentales Santa Ana le dijo lo mismo a María Juli Tendréis varios refugios a la hora del castigo, la cruz, el adorable divino corazón de Jesús y el corazón virginal de mi hija inmaculada y las uvas benditas. Cristo nos indica que se debe buscar a un sacerdote y pedirle la bendición para un racimo de uvas o para una sola uva, ya que con una uva bendita se pueden alimentar dos personas y así resistir sin alimento si se posee fe y se encuentra debidamente preparada la criatura. Esto servirá para los tiempos de carestía alimentaria.